¡Vamos! 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 No fuera, no fuera! No fuera! ¡Vamos! Vemos a estar metiendo a la calle. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ping! ¡Uff! ¡Ven, ven! ¡Vamos estudiantes que sí podemos! ¡Vamos estudiantes, vamos muchachos! ¡Déme la mano! ¡Déme la mano! ¡Déme la mano! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos, estudiantes! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! 9-10 Por Reque va a ser ¡Vamos! ¡Roy! ¡Vamos! Por el que parece que no tiene mucho alcance Siempre No, 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 no. ¡Vamos estudiantes, vamos muchachos que así se puede! ¡Vamos! 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 ¡Vamos estudiantes! ¡Vamos estudiantes! ¡Vamos que sí podemos! ¡Vamos muchachos! ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vivamos a otro! ¡Vivamos a los estudiantes! ¡Vivamos a los estudiantes! ¡Vivamos a los estudiantes! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Vamos muchachos! ¡Que tenemos tiempo! ¡Vamos! ¡Vivamos a los estudiantes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos estudiantes! ¡Vamos! ¡Vivamos a los estudiantes! ¡Vamos estudiantes! ¡Vamos! ¡Ago! ¡Ago arriba!